Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buena noche, donde nos esté viendo en este momento al canal de videos de Fer Noticias. Estamos con Nicolás Rodríguez, director de Inclusión Financiera, su bancaria. Nicolás, bienvenido al Magazine de la Radio. Y cuéntanos cuáles son las novedades y la importancia que tiene para la gente estar en el sistema financiero. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, las novedades y la importancia para que la gente hoy esté más cerca del sector financiero es que la oferta de los productos que ofrecen los bancos hoy es mucho más ampliada que en cualquier momento de la historia en Colombia. Hoy cualquier usuario se puede acercar a un banco y encontrar un producto prácticamente hecho a su medida, de acuerdo al segmento, su nivel de ingresos, su capacidad y sus necesidades. La invitación que nosotros damos desde su bancaria es para que los usuarios se acerquen a sus bancos o acerquen a la oficina más cercana que tenga o el corresponsal bancario y revisen el portafolio de productos. De esa manera, ojalá empiecen con un producto de ahorro para que de esa manera puedan graduarse y llegar a tener un producto de crédito del sector financiero. ¿Cuántas personas están en este momento incluidas dentro del sistema financiero en Colombia? En este momento, a cálculos de cierre de 2016, tenemos el 77% de población adulta. Eso nos da un número de 25.3 millones de adultos que tienen un producto en el sector financiero. ¿Y están entre jóvenes, entre adultos, entre mujeres, hombres? ¿Hay alguna diferencia? No, en el momento nosotros no tenemos la segmentación específica del dato. Es algo en lo que estamos trabajando, inclusive desde su bancaria nos interesa mucho. Esa pregunta que usted nos acaba de hacer, queremos verlo por género, por ejemplo, por municipio, por región, y en eso estamos invirtiendo importantes recursos para poder tener esos datos lo más pronto posible. En el sector campesino, el sector agrario, que es uno de los más, digamos, alejados de la banca, tiene los corresponsales y de pronto tiene oficinas lejanas a su sitio. ¿Cómo se hace esa inclusión? Bueno, este ejercicio es muy interesante porque la tecnología es la que está apalancando realmente los procesos de inclusión más fuertes en el campo, sobre todo en las tipificaciones que tenemos nosotros en el sector financiero que es rural y rural disperso. Cuando hablamos de rural disperso estamos hablando de las veredas, los corregimientos, donde es más difícil llegar. Para esto, la tecnología hoy, a través de distintas entidades, nos ofrecen productos de trámite simplificado, depósitos electrónicos y cuentas de ahorro de trámite simplificado. Estas cuentas ustedes las pueden abrir simplemente ingresando su celular, entrando a una aplicación o a través de la tecnología de SMS, y simplemente llenando tres datos que están en la cédula de cada uno de nosotros. Con esos datos, inmediatamente la persona ya tiene un producto de ahorro disponible y abierto, no tiene que desplazarse hasta la sucursal, no tiene que irse tres o cuatro horas hasta el municipio, la cabecera municipal. Ya lo puede abrir desde su casa. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros desde el sector financiero? Contar con una red de telecomunicaciones de calidad. Y aquí es donde nosotros, por eso, últimamente, más que nunca hemos hablado con el Ministerio de Telecomunicaciones para poder garantizar el acceso completo y la calidad del servicio de comunicaciones, porque si no es lo contrario, los esfuerzos que están haciendo los bancos, pues se verían claramente disminuidos si no tenemos una red universal y una red de calidad. Él es Nicolás Rodríguez, director de inclusión financiera de su bancaria aquí en el Magistén de la Radio. Acuérdese, aquí en este botón, suscríbase a nuestros videos.